Amigos, les presentamos la colaboración titulada Crimen de Estado. La presenta nuestro compañero y amigo, el licenciado Félix Vázquez Acuña. En la semana que transcurre, un conocido actor de la vida nacional hizo manifestaciones en el sentido de que el ejército mexicano había desaparecido a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto generó la reacción iracunda del gobierno de la República, primero del secretario de Gobernación, después del vocero de la Presidencia de la República, después del vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los tres al unísono señalaban que este actor debía mostrar pruebas de lo que afirmaba. Hay una cuestión que no se ha entendido. Efectivamente, en aquellos asuntos que no son de Estado, para decir que sucedieron, se requieren pruebas en los juicios, testimoniales, documentos, videos, hasta fes notariales. Eso en un juicio que tengamos usted y yo. Sin embargo, en los asuntos de Estado y que las propias autoridades han interferido, la dinámica es otra. ¿Usted cree, estimado auditorio, que cuando hay crímenes de Estado, van a existir pruebas? ¿Habrá pruebas, por ejemplo, de que después de la matanza del 2 de octubre desaparecieron a muchas personas más? ¿Habrá fotos de que el Estado los aniquiló? ¿Habrá fotos y pruebas de las muertes del día 10 de junio de 1971 en el llamado Jueves de Corpus? ¿Habrá documentos y fes notariales que dan fe cuando se ejecutan a las personas en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995? ¿Habrá pruebas de que la matanza que se lleva a cabo en Actial el 22 de diciembre de 1997? ¿Habrá fes notariales que dan cuenta de la masacre en San Salvador Atenco y del momento exacto de las ejecuciones? ¿Habrá pruebas de las ejecuciones en Nochitlán recientemente el 19 de junio del año 2016? En los asuntos de Estado, como es lógico, hay mucha clandestinidad, por lo tanto, no se puede hablar de pruebas. Hay una frase un tanto célebre, cuando en una ocasión era un personaje histórico lo obligaban a decir que la tierra no se movía y señaló, efectivamente, la tierra no se mueve, sin embargo, se mueve. Diríamos, no hay pruebas de que el ejército desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, los desapareció lamentablemente.